Hola a todos, hoy vamos a resolver un problema del curso de aritmética del tema de cuatro operaciones, en este caso del tema de adición. Vamos a resolver este problema que nos dice lo siguiente, si se cumple que A más B más C al cuadrado es igual a 196, hay en la suma de cifras del resultado de S. Bueno, S podemos observar que es la suma de tres numerales, ABC, BCA, CAB. ¿Cómo vamos a hallar la suma de cifras de este resultado? Bueno, para ello lo primero que vamos a hacer es hallar el valor de A más B más C a partir de este dato. Luego vamos a sumar como si se tratara de números, y para eso vamos a colocar en posición vertical estos numerales. Y eso lo explicamos como sigue. Bueno, aquí vamos a explicar paso a paso la solución del problema que se ha presentado. Entonces comencemos repasando el dato. Nos dicen que A más B más C al cuadrado es igual a 196. De aquí podemos decir que A más B más C es igual a la raíz cuadrada de 196. Entonces A más B más C es igual a 14. Entonces ya tenemos la suma de A, B y C. Ahora, ¿qué nos piden determinar? Nos piden determinar la suma de cifras del resultado de S. ¿Y quién es S? Bueno, S es la suma de estos tres numerales. A, B, C más B, C, A más C, A, B. ¿Cómo vamos a hallar la suma de cifras de este resultado? Para eso vamos a colocar en posición vertical estos tres numerales y los vamos a sumar como si tuviéramos números conocidos. Es decir, vamos a hacer esta suma. Colocamos aquí los tres numerales A, B, C, B, C, A y C, A, B. Y podemos observar que están en posición vertical. Ahora vamos a sumar como si se tratara de números que conocemos. Entonces comencemos sumando. C más A más B. Eso es lo mismo que A más B más C. Pero ya sabemos cuál es el valor de A más B más C. 14. Entonces al sumar aquí vamos a poner aquí el 4 y vamos a llevar 1. Ahora sumamos en esta columna de aquí 1 más B más C más A. Y eso es lo mismo que A más B más C más 1. A más B más C vale 14 y más 1, 15. Colocamos aquí 5 y llevamos 1. De la misma manera sumamos en esta columna 1 más A más B más C. Ya sabemos que A más B más C es 14 y más 1, 15. Colocamos 5 aquí y llevamos 1. Finalmente bajamos este 1. Entonces tenemos que la suma de esos tres numerales es este resultado, 1554. Pero a nosotros no nos piden determinar el valor de esa suma, sino la suma de cifras de este resultado. Entonces sumamos esas cifras. Aquí tenemos el número S que es igual a 1554. Sumamos cada una de sus cifras. 1 más 5 más 5 y más 4. Entonces la suma de cifras será igual a 15. Y eso viene a ser la respuesta del problema. Entonces ustedes han podido observar que para resolver este problema solamente hemos tenido que utilizar este dato. De este dato hemos hallado la suma de A, B y C. Y hemos colocado en posición vertical estos numerales para poderlos sumarlos como si fueran números conocidos. Bueno, entonces pasemos a resolver más problemas. Gracias. 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 Gracias.